Así es Don Franklin, en efecto, esta mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se da continuidad a las actividades del Festival Luces del Valle en este 2024 y propiamente hoy fue el orden que tienen las diferentes bandas que van a estar participando propiamente en esta actividad que tiene la Municipalidad de Pérez de León para el mes de diciembre. Se hicieron presentes 8 de los 15 representantes de las agrupaciones. Luego de esta selección se hará ya la lista completa con la participación. En el caso de las bandas, acá les damos a conocer el orden tras la rifa que se hizo. La escuela de Illa Ligia, entonces estaría la banda municipal de Acerrí, el 3, banda municipal de Acosta, el número 4, banda colegio técnico profesional de San Isidro, el número 5, sería el grupo de Valle Lerenses, el 6, Deseo de San Pedro, el 7, banda Ángel María Herrera de Pernomé, el 8, comparsa Latensón, el 9, banda comunal de Farmán Norte, el número 10, la banda independiente Alcáñez Miguel, el 11, la banda del Colegio Diosesano Padre de Dario Sancho, el número 12, banda de evolución ritmo y sabor que peña, y el número 13, la banda comunal de Guasco. Este sería el orden que salió nos designando, y ya a partir seguramente del inicio de la otra semana, ya les cortamos ese orden, ya incorporando el resto de dedicaciones. Bueno, y como mencionábamos, esas son las bandas que van a estar en esta actividad, el desfile del Festival Luces del Valle, que está previsto para el sábado 7 de diciembre, pero a eso se le van a incorporar las diferentes carrozas también, entonces, a partir del viernes o el lunes de la próxima semana, ya se esperaría tener el orden completo de las delegaciones que estarán participando en este desfile de luces. De lo que corresponde al Festival Luces del Valle, en este caso específico, lo que conlleva el desfile y el orden de las participaciones. Sí, efectivamente, a partir del año pasado, tomamos la decisión de rifar los espacios o el orden de las delegaciones. Hoy convocamos a lo que fueron bandas, tanto locales como invitadas, que van a estar acompañándonos este año, entonces, a partir de que tengamos el orden de las respectivas bandas, ahí ya tomamos la decisión de definir ya el orden del desfile, sumando las carrozas y los pasacalles que también formarán parte del evento como tal. ¿Cuántas bandas son en total? Son 15 bandas, son las que tenemos, son 9 externas, 6 locales, entonces, son las que formarán parte hoy de lo que es la rifa. Me decía usted que hoy propiamente no va a quedar el orden establecido, ¿por qué, Pablo? No, es precisamente, Carmen, bueno, dentro de la logística que nosotros llevamos dentro del orden del desfile, sí es importante indicar que nosotros utilizamos, además del espectáculo que obviamente brindan lo que son los pasacalles, los utilizamos como separadores de bandas, entonces, normalmente va una banda, una carroza, otra banda, un pasacalles, y así sucesivamente. Lo que pasa es que hay algunas bandas que llevan carroza, entonces, si nosotros fijamos el desfile hoy, te pongo un ejemplo con el colegio técnico, el colegio técnico lleva una carroza, entonces, si eventualmente el colegio técnico queda a la par de otra carroza, de otra delegación, entonces nos van a tocar dos carrozas seguidas, y vamos a perder ese orden o esa logística que a nosotros nos funciona para que las diferentes delegaciones no distorsionen el sonido una entre otras, que es lo que básicamente nos piden. Bueno, escuchándolo un poco, Pablo, podríamos decir que este año va a haber más carrozas de lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, por dicha, este año hemos tenido bastante aceptación, son seis carrozas, si no me equivoco, 15 bandas, y cuatro pasacalles, entonces hablamos de 25 delegaciones que formarán parte, además de las delegaciones que encabezan el desfile, bomberos, CICE, cuerpos de seguridad y demás, que obviamente también forman parte del espectáculo que tratamos de brindar a cada uno de los asistentes este día. Y bueno, detalles importantes para que usted lo tenga muy en cuenta de la actividad del desfile propiamente, también de eso nos habla el coordinador de la comisión. Sí, el desfile, mantenemos la ruta habitual, la que hemos seguido años anteriores, que nos ha dado buenos resultados desde diferentes puntos de vista, salimos, digamos que detrás de la catedral, ahí nosotros acomodamos las diferentes delegaciones, y damos vuelta al parque y bajamos hacia el sector, digamos del semáforo de la Pedro Pérez, ahí es donde finaliza el desfile. ¿Más o menos a Cáceres? ¿Esperan que concluya? Sí, a las, bueno, iniciamos a las cinco y media, siempre con algunas delegaciones, algunos pasacalles que dan ahí algún espectáculo importante en ese sentido y las delegaciones de seguridad, entonces arrancamos a las cinco y media y siempre tratamos de ir finalizando a las nueve y media, diez de la noche más o menos. Así que bueno, detalles importantes que usted puede tomar muy en cuenta, ya se esperaría nada más que se dé a conocer por parte de la comisión el orden fijo de todas las delegaciones para este desfile. También recuerde que las entradas para disfrutar de las actividades como el desfile puede encontrarlas, en el caso de las graderías que van a ubicarse al costado norte y al costado oeste en la municipalidad, ahí pueden hacer la compra de estas que tendrán un costo de ocho mil colones cada una para que lo tengan muy en cuenta. Así que hoy se brindaron todos los detalles de esta actividad como parte de la organización que se tiene, así que en los próximos días ya se esperaría dar a conocer el orden correspondiente de todos los grupos que estarán participando en el desfile de luces. Por supuesto que también tendremos transmisión en vivo a través de TV Sur Pérez Celedón este sábado 7 de diciembre como parte de la gama de actividades y el programa que se tiene en este 2024 en el Festival Luces del Valle. Así que seguimos dando cobertura a este tipo de noticias. Carmen Picado Navarro les informa.